¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y entonces por eso el video anterior salí casi casi llorando Porque pues no tenía con quien platicar y me sentía sola Pero bueno, anyway, ese es otro tema No me quiero meter en tanto en esa temática Porque si no, me acarro la emoción y no quiero chilla Y no andar en chica dramática de protagonista de TNN Y pues bueno, ya después platiqué con mi médico Y me dijo que todo está perfectamente bien Le pregunté por qué salieron los estudios un poquito más altos de lo normal Sobre todo en la testosterona y en la prolactina Bueno, la prolactina que es la que ayuda a la secreción de leche materna En las glándulas mamarias Tiende a variar dependiendo del estrés Y a lo mejor por eso siento que no me han crecido De cierta manera mis pequeñas niñas Aunque ya ahorita ya veo que ya Y bueno, entonces ya después de que hablé con mi médico Él me dijo que sí, que todo está muy bien Que la prolactina pues obviamente tiene que ser alta Porque quiere decir que sí está trabajando Entonces, o sea, yo ya casi me quiero ver en tamaño Sabrina O sea, ya sé que todo es todo a su tiempo Hay que tener muchísima paciencia Todavía no me compro mis primeros brazos Mi primer corpiño Estoy increíble, a lo mejor me compro un top Porque dicen que es más coquetón y ya vi algunos Y ya me vi yo en tipo Vivi Gaitán En dos mujeres un camino con el shortcillo acá de mezclilla Y el top acá ella con el pelo güero, güero, güero Hasta a lo mejor hasta me depilo todas las cejas Y me lo tatuo con ella Hormonas, perdón Es que estoy muy emocionada O sea, son tres meses, imagínense El tiempo se va pasando súper rapidísimo Ya también inclusive ya he sentido como que Esos, es muy leve realmente No sé cómo lo sientan las demás transexuales Que ya no están en tratamiento Pero, por ejemplo, ya siento como una especie de piquetitos Así realmente es lo que estoy sintiendo Que, por ejemplo, si ahorita ya me toco Ya siento un poquito de dolor Que es muy positivo eso Entonces eso quiere decir que ya por fin están haciendo su trabajo Y aparte, las hormonas me han ayudado muchísimo Porque antes, cuando tenía 15 años, era más chica Bueno, siempre mi piel ha sido mixta Entonces, obviamente, mi piel fue propensa a tener mucho acné De hecho, cuando era más chica, tenía todo esto O sea, imagínense, todo, 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 todo el rostro Estaba lleno de barros Y probé de todo Probé estas pastillas de ocho semanas Probé, pues, miles de exfoliantes Tanto de catálogo, ya saben Y hoy también, inclusive, traté de los más caros Pero los más caros hasta eso No voy a decir marcas Porque a lo mejor ahí sí me voy a meter en un rollo legal muy, muy grande A mí no me ayudó Para nada esta marca de cosmético Prácticamente me hizo una reacción horrible, horrible Y me salieron muchísimo más barros que ya estaba yo a punto de llorar Dije, bueno, sí, perdón la expresión Ya me chingué el rostro Yo creí literal que no iba a poder recuperar De cierta manera La piel de bebé que tengo yo ahorita Ah, sí, porque ahorita Gracias a las hormonas Pues ya no me sale más que uno Que otro barrito Pero ya no es como antes Aparte, bueno Tiene muchísimo que ver la alimentación y la dieta Yo ya trato de no comer Este, muchísimas gracias Aunque pues como fui gorda Es, obviamente, es algo inevitable Tengo muchísima ansiedad Entonces, por ende Entonces estoy tratando de calmar mi ansiedad Con el ejercicio Y comiendo cosas saludables Porque si no me agarra el chocolate entero De hecho yo me acabo una Entera de esas barras de chocolate Que saben muy riquísimo Que es un dulce pecado No debería de comerlas Pero, ah, mi mamá Está viendo Está viendo que yo quiero adelgazar Y luego acá en la cena Me pone que las papitas Que me ponen los cacahuates Que me pone estas Este, pues ya saben Los cacitos grandes Grandes Hasta esos de los que vengan ahí En estas tiendas de franquicias Y me da mucha risa Porque en vez de que me traiga Pues que la frutita Que el melón Que sí es cierto Así me lo trae Pero pues obviamente En pocas cantidades En vez de que tengamos acá Lleno de harta fruta Ah, no Ahí hay papitas Hay muchísimas salial Hay cacahuates Hay chocolates Hay de todo, ¿no? Entonces obviamente Es difícil llevar una dieta balanceada Entonces por las amonas Pues ya subo un poco Más rápido de peso Este fin de semana Subí dos o kilos y medio No sé si está bien Pero yo me veo en el espejo Y la gente me avisa Que me dice que me veo súper delgada No sé De por sí por mi rostro O como es muy prominente Pues no se me nota mucho Lo que es el cuerpo delgado A lo mejor si me levanto Y si ustedes alguna vez Me ven en la calle Y pues sí Me dicen que soy una persona Completamente Muy muy delgada Y pues creo que Tiene muchísimo que ver A lo mejor El Pues El comer más sano Ya no como tortilla Ya no como Bueno Tortilla Me como nada más como dos Y Y los fines de semana Si trato como que de De romper un poquito la dieta Porque no es bueno También Quitarse ciertas cosas O sea Ya sé que para tener Pues ya sabes La figura acá De 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 Barbie Este pues Tienes que a lo mejor Las muchachas Algunos dejan de comer Pero no debe de ser así Todo tiene que ser Con medida Nada con exceso Lo que ya quiero tener Es pompa Así Ya quiero que me nazca la pompa Esa me urge hija De veras Ahora sí que pues Yo no la quiero que me pase Como mi comadre Alejandro Guzmán Que me inyecte A lo mejor Y me tenga que ir al quirófano Casi No 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 Yo quiero que sea naturalita Pero me ha costado Pero sí Yo ya quiero Pero es trabajo constante Entonces ya estamos haciendo Las hartas sentadillas Pues para tener acá La pompa así Ya sabes Redondita así Rubito Redondita Para que se vea bonito Acá en Cuando Utiliza acá el shorts Si podrán darse cuenta Bueno Mis 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 biliotas Ya y mis brazos Ya están completamente Delgados Ya está agarrando Esa figura femenina Que me Que me gusta El único miedo Es que por ejemplo Yo soy una persona Un poquito robusta Entonces mi ropa Está ahí extra grande Entonces Imagínense Quiero ser delgada Y todavía me tomo Extra grande Y pues por eso No me puedo ver delgada He estado investigando Cómo me gustaría Que hubiera cirugías de espalda Realmente no O sea Porque si me gustaría Ser anóptómicamente Delgada 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 Pero obviamente Por mis huesos Pues no Y a veces yo me toco acá Y siento que como fui gorda A lo mejor es grasa Es grasa Literal que se queda colgando Pero yo no puedo Hacer Ni gimnasio No puedo Me poner Meterme pesas No puedo hacer Crossfit No puedo hacer Lagartijas No puedo hacer Ejercicios Es que conlleven A tener fuerza En los brazos Y en la espalda Y en los hombros Porque si no voy A crecer Espalda Entonces yo Todo lo que tengo Que hacer es bailarle En cambio Es pues ya Eh Así Eh En la piel Les digo Las hormonas Me han ayunado Muchísimo Ah porque aparte Ya Este Me metí En depilación Láser No duele O sea Yo a lo mejor Porque No sé Siento que soy Un poco masoquista Y el dolor Me causa placer Porque Eh Ya me aventé De lleno Así En varias partes Del cuerpo Y en vez De andar chillando Y me estaba Estaba riendo En serio Porque sentía cosquillas Gracias también Las hormonas Me han ayudado Muchísimo A que El vello Crezca súper Delgado Entonces ahorita A pesar de que tengo Digamos un poco De vello En las piernas Ya me crece Muy muy delgadito No se ve Nota Entonces ya puedo Utilizar acá Los ejercicios Mientras Mientras pasa el mes Y me crezca Lo suficiente Para poderlo rasurar Y irme Ya a depilar Con glácer Se sienten como Unos pequeños Piquetitos Así Como unos pellizquitos Pero son Muy rápidos O sea Se quitan muy rápido O sea Es El piquetito Y el que sigue Y realmente Es muy tolerable La recomiendo muchísimo Pero para Traeas aquellas personas Que quieran ser Albinas Completamente Como yo Por ejemplo Aquí antes Se sentían los poros Abiertos Por el vello De la barba Nunca fui Así tipo Santa Claus Obvio Ya se siente bien bonito Ya se siente bien suavecito Entonces Eso es lo que me encanta Después de 7 sesiones Aquí En el rostro Que sigue Me sigue creciendo Pero bueno Ya es menos Y aparte Pues ya del rostro Cuando me pongo creado Ya se siente bonito Y por ejemplo Antes Antes todos los días A donde quiera Que vaya al cine Me maquillaba Y ahorita Y ahorita ya me gusta Muchísimo Cuidar mucho Mi piel Y trato De no maquillarme Mucho Porque también Pues el maquillaje Este Daña El cutis Entonces Hay veces En que digo Bueno voy al cine O sea no me voy a producir Tanto Y ya solamente Me se me produjo Cuando voy a A salir de noche Ya el Delineador Todavía me hace chillar Pero pues bueno Ya estoy tratando De llegar a las zonas De lagrimal Y ese tipo de cosas Las sombras Si me han costado Muchísimo Todavía no me aviento De lleno Estoy viendo Tutoriales Pero el trabajo Constante Igual el pintarme Las uñas Todavía me cuesta Muchísimo Pero todavía Como que estoy En un capullo Así cerradito Cerradito Abriéndose Poco a poquito Porque todavía No me voy a Todavía no salgo Como completamente Como mujer O sea ya me maquillo Ya me produzco Y salgo ya con Alguna ropa de mujer Pero no por ejemplo No salgo con falda O con blusas Digamos escotadas No sino que salgo Con playeras Es normales de mujer Que se vean casuales Y es poco a poco Tiene mucho que ver La inseguridad Todavía soy un poco insegura Pero yo sé Que es poco a poco Y aparte Pues es cuando Te sientes cómoda Con tu cuerpo Entonces por ejemplo Yo me veo en el espejo Y sí ya veo cambios Efectivamente Pero todavía No se ve así Completamente Si ya el cuerpo Como femenino Entonces por eso Digo que No me gustaría Mostrar de cierta manera Esa faceta de mí Todavía Hasta que ya me sienta Completamente preparada Y sé que eso Toma su tiempo Pero bueno Yo feliz y contenta Y aparte les digo Me encanta muchísimo ahora Por ejemplo En cuanto a la sociedad Que ya La mayoría de mis Amistades Pues ya me hablan Como mujer Y las otras personas Todavía no se acostumbran Yo les entiendo Yo les entiendo Que me sigan hablando Como hombre Yo las entiendo muchísimo Porque así me conocieron Pero ya estoy cambiando Y pues Entiéndanme Ayúdanme tantito Inclusive a los familiares Pues bueno Ese es otro tema Mi mamá me quiere Me acepta Y los demás Pues sí Pero Si hago esto Me exhibo Y para ellos es un problema Y yo así de ¿Qué onda? O sea ¿Cómo? Pero bueno Anyway Quiero agradecer muchísimo Aforo no heterosexual Así búsquenlo en el Twitter Como Porque vamos a estar Trabajando en conjunto Yo voy a tratar De hacer cápsulas Acerca de temáticas Para la comunidad LGBT Muchísimas gracias Por o por Publicar mi video Y espero que mi trabajo Pues les guste muchísimo Y en especial Para ustedes Y sí Como siempre lo digo Que te valga M Porque no voy a decir Malas palabras Ah porque hasta eso Estoy tratando de ser Una niña buena hablada Ya no malas palabras Porque es bueno ser Una damita Una damita Tiene que servir Portadejas Y pues Trato de mostrar Trato de De aventarme Y probar cosas nuevas Porque me encanta muchísimo Todo lo que es imita Imitaciones Y la actuación Me fascina Y a lo mejor Y podemos Trabajar en eso A lo mejor estoy pensando Seriamente Si ustedes ven mi primer video En sacar otra vez A Maura Gozo La parodia de Laura Gozo Y salir a las calles Así a preguntar a la gente Pero pues obviamente Espero conseguir peluca Para que me ayude Y ya Aunque el maquillaje Se ve así Súper exagerado Pero es un personaje No ante todo Pero bueno Muchísimas gracias Ahí están mis redes sociales Estamos en contacto Nos vemos En videos posteriores Ya saben Habrá reviews Y habrá cápsulas Para la comunidad LGBT Y también para la gente ¿Por qué no? Y nos vemos a la próxima Este ha sido Mi video De Alexa Gray Cuídense Y recuerden Cuidarnos muchísimos Nos ocultos Y coman frutos y verduras Yo los bendigo Besos Música 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 Gracias por ver el video.